Luego de verificar diversos puntos de riesgo en los 60 municipios del Estado, tras el sismo que se registró este 2 de abril con una intensidad de 6 grados en la escala de Richter, el Instituto Estatal de Protección Civil informó que no se presentó ningún daño material ni humano. El titular de la dependencia estatal en Tlaxcala, Mateo Morales Baez, reiteró que el movimiento telúrico que se sintió a las 12.36 horas con 47 segundos no provocó efectos negativos en el Estado. Sostuvo que el Instituto de Protección Civil recibió los resultados del monitoreo que realizó junto con las unidades de protección civil de los 60 ayuntamientos del Estado, así como del servicio de emergencia 066 en todos los casos y el saldo fue blanco. Del mismo modo aseguró que en general la reacción de la población fue acertada al momento del temblor, por lo que consideró que ya existe una cultura de protección civil en la entidad. ¡Gracias!